Vamos a mostrar un poquito, tenemos cocas y aguas, por ejemplo el agua, 407, tocas acá, no, eso no, clear, 407, una botella de agua cuesta, 407, si, ahí está, 2 libras, bueno, seguro que es porque estamos en el aeropuerto, que está, digamos, son estos precios, capaz que afuera cuesta una libra, o menos, bueno, una botella de coca, 208, 208, también, 2 libras, o sea, la coca y el agua cuestan lo mismo acá, y vamos a ver el juguito, tenemos el juguito, el energizante, 306, es el energizante, energizante, no, 306, 2,20, el energizante está un poco más caro que la coca y el agua, y el otro juguito, 307, sería, 307, 307, 2 libras, que más, bueno, no hay mucho más, acá dice, left package, package storage, parece que acá te cuidan las valijas, si no tenés donde dejarlas, o querés pasear un poco por el aeropuerto, capaz, acá, que tenemos para pesar, una balanza para pesar las valijas, tenemos para imprimir algunas cositas, sillas de ruedas, y, bueno, ahora vamos a, me voy a mover a otra parte del aeropuerto para mostrar otras cosas. Bueno, ya se cargaron un poco las baterías que tengo, comí un poquito, fui al baño, me lavé los dientes, cargué agua, algo que me parece súper raro es que el agua del baño sale caliente, como casi casi caliente, o sea, al punto de que tira humito, tira humo. Ahora estoy yendo a esperar el bus, pero mientras quiero mostrar un poquito el aeropuerto, esta parte por lo menos, ahí está. Bueno, ahí hay unos teléfonos, unos payphones, hay un buzón de correo, ahí están los baños de mujer, de hombre, una persona leyendo, tenemos acá un lugar de cosas de belleza, está cerrado ya, una farmacia, después tenemos acá un lugar donde venden algunas comiditas, voy a entrar para filmar un poquito y mostrar qué cosas hay. Voy a dejar la maleta acá. Voy a dejar la maleta acá, apoyada un segundo, porque adentro no se puede. Básicamente me dijeron que la tenía que llevar conmigo. Bueno, tienen agüita, algunas frutas empaquetadas, ¿qué es esto? Tres duraznos, cuatro libras con veinticinco, como doscientos y pico de pesos. Unas frutillitas, tres libras este paquete, bueno, duraznos, uvas, pepinos, hay de todo un poco. Voy a mostrar en general. Tienen cosas, o sea, se ve que hay mucha variedad de todo lo que tengan, tienen cosas normales que hay en cualquier país, solo que hay mucha variedad de ahí, es muy caro y los empaques quizás son diferentes. Todo muy empaquetado, muy... no sé, como más, no, no sé, no, hay cosas sueltas, pero eso supongo que debe ser en cualquier aeropuerto también. Bueno, ahí está el lugar. M&S Simply Fruit. ¿Qué más tenemos? Bueno, otra casa de cambio. Por allá hay un pasillo largo que al fondo te lleva a donde están los taxis, solquiles de autos y todo y demás. Creo que el lugar donde cargan la batería debe ser allá arriba. Allá arriba. Solo que cuando vi ese lugar solamente vi la escalera que está ahí al fondo y dije no, voy a subir la escalera con esta maleta que pensé. Veinte kilos. Así que no intenté. Desistí de ese lugar. Allá hay otro lugar donde venden más comidas. Creo que ahí, sí, ahí, uy, ahí es donde compré la botellita de agua, en realidad que era una gaseosa, una soda saborizada. Y escuché que alguien compró un paquete de cigarrillos de 20 y le costó 10 libras. O sea que un paquete de cigarrillos usa como 500 pesos haciendo la equivalencia a pesos argentinos. Allá hay lugares para comer, lugar para descansar. No mucho más que mostrar por acá. Nos vamos a otro lado. Hay un poquito más de cosas. La parte donde venden todas revistas. Algunos libros. Acá tienen algunas papas fritas parece, 3 libras. Tarjetas SIM para el celular. Esa costaba 25 libras, 20 libras, 30. Tienen como packs prepagos. No sé si después se podrán recargar, ¿no? Frutitas. A ver. Dos bananas por una libra. Dos bananas y en peces. Dos mandarinas, una libra. Unas cositas de proteínas. Unas bolosinitas. Dos bananas. Buy one, get one half price. Bueno, acá están las botellitas de agua que yo decía que me terminé comprando. Creo que una de estas de acá. Costaba 1 libra 89 pence. Centavos. Acá son pence. Acá tienen variedad de juguitos, sandwich. Acá tienen más jugos. Este creo que se ve acá en Argentina. Esta agua vitamina esta. Unos cositas. Unos chocolatitos. Pero hay un montón de cosas, ¿no? Un montón de cositas. Candy kittens. Esto parece lindo. Unos frutitos secos. Monas Knacks. Agua Fiji.